Presidente de la Unión Industrial de San Juan. Buenas tardes, Ricardo, Vanessa Olivares y Raúl Farrán de Sonda TV. Los saludan. Hola, Vanessa, Raúl. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Ricardo, por el contacto. ¿Cómo tomó la Unión Industrial de San Juan este anuncio de medidas de parte de Maza? Bueno, bien. Vemos que se ha trazado una hoja de ruta con ciertos objetivos. Nosotros insistimos que ahora hay que esperar el desarrollo de las distintas medidas que se van a tomar como para poder entenderlas con mayor profundidad, por supuesto. Pero hoy día nos encontramos que, aunque sea, tenemos una hoja de ruta. Por ende, ya eso es un gran avance. Cuando hablamos de hoja de ruta, ¿hablamos particularmente del déficit fiscal y de intención del Gobierno de bajarlo? Sí, hablamos de eso. Hablamos después de algunas otras medidas anunciadas, por ejemplo, que la minería, que la producción, van a hacer una apuesta muy fuerte a lo que es la capacidad de producción que tiene el país para poder exportar, exportar, entendiendo que, además del agro, hacen falta potenciar otro tipo de sectores industriales para poder obtener los dólares que en tanto necesitamos. Lo único que estamos ahora también con expectativa es de conocer en el corto plazo qué va a pasar con las importaciones de materias primas tan necesarias para poder producir. Esas son, digamos, consultas que estamos haciendo de forma diaria y permanente e incluso a este nuevo equipo de producción que se ha formado. Ricardo, ¿hay muchos problemas con el abastecimiento de materia prima aquí en San Juan, sobre todo? En realidad es algo que no escapa al país. Esta es una macro que nos está golpeando a todas las provincias. Por supuesto que nosotros no podemos escapar a eso. Hay materias primas que no están ingresando y eso está ralentizando algunos productos con algunas demoras en lo que es producción y, bueno, y también, por supuesto, se ha incrementado los costos de algunas materias primas por haber poca oferta, ¿no? ¿Que de Mendiguren integre el gabinete del Ministerio de Economía es algo especial para ustedes? Digo, por ser uno de los empresarios más importantes. Sí, lo importante, Mendiguren conoce, digamos, lo que es el entramado industrial. Es una persona, además, que se ha rodeado el equipo técnico que ha convocado. Es un equipo también que ha sido con algunos integrantes de la Unión Industrial Argentina, con algunos integrantes de ADIMRA. Así que la verdad que eso nos allana mucho el camino para, ya que entendemos y sabemos que entienden la realidad que tenemos las economías regionales principalmente. ¿Qué es lo más importante que tiene que adoptar, digo, o cuáles son los resultados inmediatos que para ustedes les vendría bien? Por ejemplo, el freno del dólar, la regulación de la inflación, por ejemplo, ¿sería otro de los temas importantes? Sin lugar a dudas, a nivel general, y esto que nos impacta a todos, impacta al empresario, impacta al trabajador, la inflación es creo que uno de los grandes flagelos que tenemos como país y que lo tenemos ya prácticamente asumido como algo normal cuando no debería ni serlo. Así que creo que eso sería algo importantísimo que lo pueden abordar de forma lo más inmediato posible. Como te comentaba, el tema de las importaciones para que no se pare o no se detenga la producción es importante. Creo que, bueno, en realidad son muchas medidas contener lo que son las escaladas del dólar. Esperemos que se empiecen a, digamos, acentuar todas estas medidas y que empiecen a trabajar en conjunto las mismas para lograr estos objetivos que se han trazado. No sé, Vanessa, ¿algo más? Sí, Ricardo, por ejemplo, en San Juan, ¿cómo está impactando también todo este tema, recién decía, de las importaciones, también de las diferencias por allí de precios o la falta de stock de conseguir diferentes insumos que se comercializan dentro del país? ¿Ustedes también lo han sentido? ¿Cómo lo siente la construcción, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto que todo esto es una cadena. O sea, la mayoría de los productos, algún insumo importado lleva. En algunos casos nos encontramos de que por ahí se pueden producir, no sé, un ejemplo tal vez un poco hasta absurdo suena, pero por ahí se puede, se fabrica lo que es galletas, pero el empaque no se consigue. Entonces, eso está generando ciertas demoras en la producción, que es lo que venimos planteando permanentemente a través de la Unión Industrial Argentina, en conjunto con el Ministerio de Producción, para que se puedan liberar ciertos cupos de insumos primarios para la producción. Había un compromiso, bueno, de Scioli de hacerlo, ¿no? ¿Cree que se mantendrá ahora en esta nueva gestión? Sí, yo entiendo por lo que comentó justamente este nuevo equipo que se ha formado. Ellos van a apostar mucho a lo que es la industria para poder exportar, la industria y generarles las capacidades para transformar una industria exportadora. Por ende, yo calculo que estas son una de las medidas inmediatas que deben tomar para que justamente la industria pueda generar su producto con características exportables. Por este problema de materia prima, ¿no a ninguna industria sanjuanina por el momento ha tomado alguna decisión, digamos, de suspender producción o parar por un tiempo algún personal, algún tipo de número de personal, perdón? Lo único que no hemos encontrado ha sido lo que es empresas que fabrican algunos productos que se ocupan en la construcción, que han hecho adelanto de vacaciones, en algunos casos justamente por paradas de alguna línea por las faltas de insumos. Hasta el momento eso es lo único que tenemos detectado institucionalmente. Bien. Bueno, una de las medidas del Ministro de Economía es la sanción a aquellas empresas que han sobrefacturado en dólares. ¿Qué opina usted de este tema? Y me parece que cualquier especulación se han vivido, se han vivido momentos muy complejos. O sea, desde momentos sinceros y complejos de algunas industrias o empresas hasta momentos que, empresas o industrias que hayan especulado. Así que me parece que eso está bien, que se vaya en ese camino, porque creo que los momentos no son para aprovecharlos para, digamos, para el bien de algunos pocos nomás, ¿no? Se habla, después de conocer las nuevas medidas, y se estipula, generalmente los empresarios hablan de tiempos, de acá seis meses, de acá tres meses, ¿cuál es el tiempo que usted cree que necesita la economía argentina para estabilizarse y para que comencemos a tener resultados positivos? Bueno, lo que nosotros necesitamos principalmente es certidumbre y cuando hablamos de certidumbre hablamos a largo plazo. El largo plazo para nosotros debería ser de acá a 20 años. O sea, tendríamos que pensar que todas las medidas y las políticas económicas trasciendan gestiones y se logren, digamos, leyes que vayan mucho más allá, que perduren. Para nosotros necesitamos cuestiones inmediatas en el corto plazo, que tienen que ser de acá a pocos días, como este tema de soluciones de importaciones. Después algunas otras medidas que pueden tal vez ir, se pueden ir construyendo en el tiempo, en un plazo un poquito más largo, pero sí, todas las medidas que se apliquen tienen que ser lo más inmediato posible. Estamos en, no estamos en condiciones de aguantar muchos meses, digamos, con estos problemas macroeconómicos que tenemos. ¿Imediato es de acá seis meses, por ejemplo, o menos? No, no, el inmediato estamos hablando de acá a un mes, no más de un mes. Ah, de acá a un mes, o sea que casi ya, digamos, ya. Es que ya, ya, estamos hablando que se están consumiendo los stocks disponibles y una vez que se agoten esos stocks, algunas pymes chicas principalmente no van a poder producir, entonces, ahí es donde tenemos que atacar y hacer foco y trabajar de forma inmediata. Bueno, muy bien. No sé si te queda alguna pregunta, Vanessa, para... No, creo que es que es claro el panorama que plantea Ricardo, ¿no? Expectativa, pero un escenario donde hay ciertos temas en los que hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Tanto el tema de las importaciones para que lleguen los insumos y ninguna otra empresa tenga que tomar alguna medida como esta que nos comentaste, Ricardo, de adelantar vacaciones, ¿no? O sea, se requieren medidas y ya, en el prontísimo plazo, ¿no? Exactamente, exactamente, pero siempre creo que es importante que pensemos a largo plazo también, no nos olvidemos, porque lamentablemente hemos llegado a momentos que pensamos en corto y cortísimo plazo. Así que, bueno, si nosotros realmente queremos tener una política exportadora, creo que lo más importante es pesar a largo plazo, preparar a las industrias, a las empresas, para que tengan la calidad y la capacidad productiva para poder encarar semejante desafío. Ricardo, ha sido un gusto dialogar con usted, ha sido realmente muy amable y le agradecemos. Por favor, muchísimas gracias a usted. Bueno, gracias. Hasta otro momento. La palabra de Ricardo Palacio, de los industriales de San Juan, me parece que ha sido realmente interesante. Las declaraciones del empresario... Adiós.